Megumi fue poseído por Sukuna, en una maniobra, llamémosla astuta, por parte del rey de las maldiciones, para saltarse el voto vinculante que hizo con Hitadori. Muchos han arriesgado sus vidas y otros han muerto tratando de lograr liberar a Megumi del control de Sukuna. Porque sí, parte del plan no era exterminar a Sukuna, no. El plan era salvar a Megumi, por lo que Goyo no iba con intenciones de acabar con todo a Sukuna, porque eso significaba acabar con Megumi. Goyo, su maestro y padre adoptivo, Higuruma y en última instancia Yuta prácticamente perdieron la vida por tratar de salvar. Solo que este último recurrió a un plan B. Pero cuando Megumi tuvo la oportunidad de ser salvado por Hitadori, él se rehusó a hacer algo. Ya que en este punto de la historia, Megumi no tiene más voluntad de vivir. Esto levanta muchos debates, una parte del fando defendiendo a Megumi y otra atacándolo. Ya que mientras sus amigos dejan la vida para salvarlo, éste simplemente se rindió, condenando así a muchos. Este video es para hacer una pregunta moral. Vale la pena sacrificar o poner en riesgo varias vidas solamente para intentar salvar una. Y si el plan no hubiese sido rescatar a Megumi, sino acabar con Sukuna desde un principio. ¿Cómo hubiesen salido las cosas? ¿Cómo hubieran sido los acontecimientos? Yuta quizás no hubiese sido cortado y por lo tanto no tendría que recurrir a tomar el cuerpo de Goyo. O quizás no hubiese habido un cuerpo que tomar, ya que quizás Goyo hubiera sido derrotado. En muchas obras, películas y series, vemos como algo noble la acción de poner en riesgo la vida de varias personas para salvar a un camarada y amigo. Ejemplo, tenemos varios, pero quiero nombrar uno que todos deben conocer. Y este es el equipo de recuperación de Sasuke. Fue un equipo de respuesta de emergencia formado a partir del exilio de Sasuke Uchiha hacia Otokakura. La naturaleza de la misión era de rango A, un rango considerablemente alto. El equipo de recuperación normalmente habría sido compuesto por Chunis y Yonin. Sin embargo, debido a que Konoha seguía sufriendo por la invasión de Tsunogakure y Otokakure, Tsunade decidió que solo puede enviar fuerzas mínimas. Ella dejó la misión en manos de Chikamaru, por lo que su primera misión desde que fue promovido a Chunin. Y le permite reclutar a muchos genin como este quisiera. La misión del equipo es la base para el arco de la recuperación de Sasuke. Ahora veamos. Esto fue una decisión muy irresponsable. Raramente, esta misión pudo salir muy mal. Fácilmente, nuestro grupo habría podido ser exterminado. Y todo para rescatar a una persona que se fue con voluntad propia y que no quería ser salvado. Imaginen que alguno de los integrantes hubiese muerto. ¿Habría valido la pena el sacrificio? ¿Acaso la vida de Sasuke pesaba más que la del resto? Aquí muchos dirán que la filosofía de los niños de la hoja es que abandonar a un amigo o a un compañero es lo que hace una escoria. Lo repito. Vale la pena. La vida de Megumi vale la pena tanto así para poner el resto en peligro. No me gusta tocar o hablar de este anime porque lo dropeé hace años. Pero bueno, vamos a Boku no Hero. Como ejemplo de otra. Deku queriendo salvar a Shigaraki. Muchos me dirán, pero no. Es que Deku no lo quería salvar. Lo quería entender. Entender sus motivaciones y para así poder empatizar con él. ¿Acaso les hago una pregunta? ¿Acaso ustedes quisieran entender las motivaciones de un asesino o genocida? La gente ha tendido a romantizar y pensar que todo villano tiene una historia trágica que lo hizo ser como es. Pero no. Existe gente malvada en el mundo. Que es malvada simplemente porque es divertido para ellos. Existe la maldad por la maldad. Y si Shigaraki hubiera sido de este último, Deku hubiera colocado al resto en peligro. Solo por su egoísmo idealista de querer entender al villano y tratar de salvarlo. El dilema moral aquí es evidente. Por un lado, salvar a una persona es algo noble y valioso. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona se niega a ser salvada? ¿Es justificable sacrificar o poner en riesgo a otra persona para rescatar a esta persona? Entiendo que esto va de esta persona está pasando por un mal momento y por lo tanto no está en la capacidad de decidir por esta situación. No es capaz de razonar bien y por lo tanto de decidir si querer o no querer ser salvado. Quizás en otras circunstancias sí lo hubiera querido. Las razones de Megumi de no querer ser salvado son justificables. Analicemos a Megumi. Megumi es un joven con una gran determinación. Y si gente, lo es. Ha demostrado una fuerte voluntad de vivir y luchar por lo que cree que es correcto y justo. Eso no lo vamos a negar. Muchas veces demostró ser un buen amigo. Después de que Goyo Sensei fue sellado, Megumi estuvo en todo momento al lado de Tadori para lo que su amigo necesitara. Si tenía que colocar su vida en riesgo, no lo dudaría. Eso lo vimos cuando decidió entrar en el juego de sacrificio para encontrar una forma de liberar a su sensei. Donde la vida le jugaría una mala jugada. Megumi es una buena persona con lo suyo. Muchos lo meten en el arquetipo de Sasuke, del emo vengador. Pero sus motivaciones no son iguales. Las motivaciones de Megumi no son movidas por la venganza como la es para Sasuke. Sino por el amor a sus seres queridos. Una de sus motivaciones principales, si no la principal, es salvar a su hermana Sumiki. Muchos piensan que es su hermana de sangre, pero no, es su hermanastra. Ya que Toji era el padrastro de Sumiki. La madre de Sumiki ya la tenía cuando esto se casa con Toji. Así que el sentimiento Megumi no solo podría ser un sentimiento de amor hacia un hermano o hermana. Sino más bien un sentimiento romántico hacia Sumiki. Que no sería raro que ambos tengan un sentimiento de amor el uno a por el otro. Imaginen ahora perder a las personas que amas lo último que queda de lo que una vez fue tu familia. La muerte de su hermana Sumiki y su relación con su maestro Goyo ha dejado cicatrices profundas en él. Al haberlos perdido a ambos. Su actitud puede estar influenciada por estas experiencias traumáticas. Pero no solo eso. Recordemos el ritual del baño oscuro. Para perfeccionar la reencarnación y que el huésped no se revele contra el objeto maldito que lo controla. Se utiliza un ritual llamado baño. Originalmente el baño se utilizaba para transformar armas en herramientas malditas. Sumergiéndolas en aguas profundas imbuidas en energía de maldiciones. Este proceso originalmente duraba varios meses. Con el baño se consigue sellar el alma y la voluntad del huésped en una profunda y solitaria oscuridad. Esto podría justificar el comportamiento de Megumi o su farta de voluntad. Ya que podríamos decir que este ritual ataca tanto a la mente y al alma de la persona sellando ambas partes de él. Rompiendo así su voluntad para vivir. Debemos sumar de que Megumi también recibió el golpe seguro del infinito de Goyo. Muchos argumentan que sumado a todo lo dicho anteriormente. Su mente pudo ser aún más afectada por el infinito de Satoru. Y esto aún afectando más psicológicamente su mente. Desesperanza. Megumi parece haber perdido la esperanza en la vida. Su negatividad a ser salvado por Itadori podría deberse a su propia percepción de que no merece ser rescatado. Megumi podría sentirse culpable de la muerte de su hermana. Quizás piensa que si hubiese sido más fuerte su cuerpo no habría podido ser tomado por su cuna. Entonces aunque su cuna fue el que acabó con su hermana. Pueda sentir que todo sucedió por su falta de poder. Está justificado el comportamiento de Megumi. Pues algunos podrían argumentar que Megumi tiene derecho a elegir su destino. Su derecho a querer o no ser salvado. Y si no quiere ser salvado porque habría que forzarlo. Además de que pueden sentir empatía hacia él. Ya que entiende su pérdida de sus seres queridos. Y además se apoyan también en el baño. En el ritual del baño. Y que éste recibió el golpe del infinito. Otros podrían decir que su decisión es egoísta. Al no aceptar la ayuda de Itadori. Ya que al no hacerlo pone en peligro a todos los que lucharon por él. Y en este sentido los entiendo. Porque soy de ese grupo. Porque no se le está pidiendo que pelee contra su cuna. Solo que tomara la mano de Itadori. Para acabar con todo. Pero ese es mi lado emocional el que habla. Ya que si repaso todo lo dicho anteriormente. Entiendo que su mente esté quebrada. Aquí no hay blancos o negros. Respuestas buenas y malas. Ya que es un tema difícil para debatir. En última instancia. No hay respuestas fáciles. La vida es compleja y a menudo no sigue un camino claro. Como espectadores debemos reflexionar sobre estas cuestiones. Y considerar las implicaciones morales. Si el video te gustó dale un like y suscríbete. Déjame un comentario si entiendes a Megumi. O déjamelo si lo odias igualmente. Muchas gracias por ver este video. Te ha hablado Rob y me despido.